¡Hola chicos! Espero estén muy muy bien, ya que yo estoy muy contento de estar una vez más con ustedes. Y bueno, el día de hoy estoy súper 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 contento porque ganó mi selección ante Camerún. Un partido muy bueno por parte de la selección mexicana, la cual... La cual... hasta de la emoción no puedo hablar. La cual de... por el buen partido que hicieron se le anularon dos goles injustamente. La verdad eso me molesta mucho. Y ya entró en vigor mucha polémica de esto de la corrupción en esta Copa del Mundo por lo que pasó con Croacia. Y por lo que casi pasa con México, porque si no hubiese sido por el gol que metió Oribe Peralta, México hubiera empatado injusta, injustamente, porque los dos goles que metió Giovanni Dos Santos fueron legales. Nunca fue fuera de lugar. Y eso molesta, chicos. O estábamos jugando contra Camerún o estábamos jugando contra Colombia, pero me estoy volviendo loco. Pero bueno, a eso no vengo. Como ven, estamos de regreso en nuestra pequeña serie Imperio Azteca. Ahí se está. Y ahí estamos. Bien, como vieron, me traje algunas cosillas porque vine a minar. Bueno, más bien, ¿se acuerdan que en el capítulo anterior había dicho que íbamos a hacer el molino? Y vine por piedra para tener cierta cantidad de piedra para poder ir a minar. Y poder traer la piedra para hacer el molino. Me puse a explorar la mina y lo que me encontré... Sí, chicos, nuestros primeros diamantes. La verdad que estoy muy, muy contento. No pensé encontrar diamantes tan rápido, así que vamos a agarrar esto rápidamente. Bueno, esto también lo voy a quitar porque no tenía pensado esto. Lo que voy a hacer es un horno. Que va así. Aquí está bien. Y me voy a hacer... No tengo iron. No tengo iron. Qué bien. Bueno. Hay una cosa que me llama la atención. Cuando yo vi estos diamantes... Cuidadito. Cuidadito. No me la creía. Eran mis primeros dos diamantes. Entonces empecé a picar hacia aquí adentro. Y miren lo que acabo de encontrar, chicos. Otros dos diamantitos perfectísimos para nuestra serie. Voy a quitar esto porque la verdad que me estorba. Los diamantes no los quise picar porque quería que lo vieran. Y de hecho, van a decir, ah, ocupaste trucos para los... No he ocupado nada. Ustedes vieron en el primer capítulo, los que me siguen, que cuando yo creé el mundo, nunca le puse trucos. Y ahí está. Es la única forma que yo me sé de ponerle trucos al juego. Y aquí está confirmado. No ocupe ningún tipo de truco y ni nada de eso. Pero bueno, a eso no voy. Yo me guío, yo me guío porque al principio encontré redstone. Y cuando encuentras redstone, de hecho, tú sales y todo esto es una grieta. O sea, venimos de allá arriba. Escuché una araña. Bueno, mejor me meto. Y decidí explorarla y entonces llegué al fondo, que era ahí, y encontré los diamantes. Pero hay una teoría de fromos. Bien, mi teoría es, cuando tú encuentras redstone, o encuentras... Sí, más bien, encuentras redstone, encuentras diamantes cercas, ¿ok? Entonces vamos a... A picar. Ya había picado un poquillo. De hecho, ya, como ven, tengo piedra suficiente para el molino. Lo cual me satisface mucho. Y bueno, vamos a seguir picando de este lado, que era donde me quedé. Ya encontré también lápiz lazuli, que creo que lo dejé en el cofre. Y vamos por acá. Oh, no, 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 no. Sí, es cierto, sí, es cierto. Sí tengo iron. Solamente que lo dejé acá. Fromos, fromos, ¿estás contento? Sí. Uf, estás contento y no te concentras, amigo. Aquí está el iron. Perfectísimo. Agarro esto. Perfecto. Pongo esto, pongo esto. Y en lo que se hace el iron, vamos a ir a picar un poquito. Dependiendo de lo que encuentre o no encuentre, pues ya ni modo. Aparte de los cuatro diamantes que ya, que no he picado, ¿qué es esto? Tierra. Encontré otros dos al principio de la grieta, así que iré por ellos. Bueno, quiero o pienso dejar dos, dependiendo la situación. ¿Por qué? Quiero encantarme un pico con fortuna. Ojalá me toque la suerte de tener un pico con fortuna. Y poder picar el diamante y que salgan dos. O tres, no sé cuántas te dé. Pero bueno, en lo que pico yo aquí, los veo ya allá arriba o haciendo otra cosa. Bien, chicos. Pues, sigo en la cueva, sigo minando. Pero me llamó la atención algo, algo muy... Muy bueno. La verdad que me sorprendió al verlo ahorita. Así que ahora se los voy a enseñar. Como ven, ya llevo un poco más de carbón, un poco más de redstone. Lápiz 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 también. Bueno, ya nada más me quedo un pico de estos. Venga, voy a llevarme este hierrito que está aquí porque lo voy a necesitar. Ya que me quiero hacer la armadura completa. Y bueno, este pequeño carboncito. Quiero decirles también que es la primera vez que me toca una semilla con diamantes. La verdad que me costaba a mí mucho trabajo encontrar diamantes. Pero al parecer esta semilla está muy buena, eh, chicos. Ya se las enseñé en el image para que la vieran. Cuántas aldeas tenemos y la verdad que está perfecta. Bueno, aquí hay mucho carbón y no me quiero... Bueno, sí, llévatelo. Lo vamos a tener que utilizar. Y es súper importante tener carbón de sobra. Pico acá, pico acá. Otro por aquí, por acá. Bueno, vamos a llevarnos este también porque no quiero dejar nada. Es que cabo algo, pico algo y me sale otra cosa. Y así estoy. No me puedo ir de algún lugar porque estoy pique, pique, pique y encuentro cosas más importantes. Y sigo picando y sigo picando. La verdad que pierdes mucho tiempo. Aparte de que... Pues te entretiene el estar aquí metido en la cueva, en la mina. Perfecto, ya no hay nada. Creo que ya no. Venga. Ahora sí salimos y vamos a lo interesante que era por acá. Me llevo este otro carbón. Pico todo esto. Todo esto. Es tedioso, es tedioso, pero necesitamos minerales importantísimos. Vamos a quitar todo esto ya de una vez. Venga. Es que les digo pico, pico. Y cuando estoy terminando de picar me encuentro o iron o oro. O simplemente sigo picando y picando y no termino. A ver, vamos a ver. Por aquí veníamos. Sí, por aquí. Bien, chicos, pues como les dije, les dije que no iba a grabar a menos de que hubiese algo interesante. Y creo que ya lo vieron. Así que vamos a ir por él. Sí. Diamantes, chicos. Cuatro diamantitos. La verdad que están muy, muy, muy bien. No había venido a explorar aquí. Y veo que también hay muchas cositas. Voy a agarrar estos cuatro diamantes que nos van a venir perfectos. Muy bien. Y yo creo que ahora sí los veo saliendo de la cueva. Así que, chicos, hasta pronto. Bien, chicos, pues acabo de recorrer toda esta zona. Y parece que la mina no me quiere dejar ir. Pues vean lo que hay. Más diamantito. Cómo no. Como ven, pues ya tengo... Ya no tengo los picos de que ya me los acabé. El iron casi ya está por terminarse. Así que nos llevamos el diamante. Y me voy de aquí. Perfecto. Nos vamos de aquí ahora sí, chicos. Y bueno, ahora sí vamos a salir de lo que era la grita esta. Me quiero llevar ese último redstone. Redstone o piedra roja, como quieran decirle. No sé si lo pronuncio bien. También me gustaría que fueran más participativos en los videos. Porque me gustaría que me dijesen que... ¿Por aquí venía? Sí. Por aquí. Perfecto. ¿Qué es lo que les gustaría que hiciera? Aparte de lo de la pirámide maya. ¿Qué quieren ver en la serie? Fromos construye esto. Fromos... Déjenme sus comentarios, chicos. La verdad que eso me ayudaría mucho a que... A que participen más. Tanto ustedes como yo en lo que es el proyecto de la serie. Me gustaría que me dejara en el próximo capítulo lo que les gustaría que hiciera. No me acuerdo si era por acá. No, por acá no. Era por acá. Muy bien, chicos. Ahora sí, vámonos de aquí. Perfecto. Este otro... Ah, por cierto. Sí, es cierto. ¿Se acuerdan que aquí había dos diamantes? Pues bueno, ahora hay tres. La verdad que estoy presionado por los diamantes que estoy encontrando. No sé cuántos llevo, ya perdí la cuenta. Pero ahorita los contaremos con más calma. Voy a picar aquí a ver si no... De pura casualidad no hay otros diamantitos escondiditos por aquí. Perfecto. No hay nada acá. Tampoco aquí. Y ya está todo mi iron. Pongo este acá. Ahora... Lo siguiente. Llevo 12 diamantes. 14, 14 diamantes, chicos. Se quedan locos. En serio. Se quedan, se quedan locos. Bien. Voy a hacerme ya la armadura completa porque la verdad que me hace falta. Ahora... No. Esto va así. Perfecto. Bueno, espérenme. Voy a dejar lo que no quiero. Bueno, más bien lo que no me sirve. Que por ejemplo sería... Esto por aquí. Tú, tú, tú. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Me pongo esto. Me falta el casquito. Que este es así. Y me faltan los pantaloncitos que estos son así. Perfecto. Y ahora sí, ya estamos. Full iron, chicos. Full iron. Voy a esperar a que se acabe de hacer todo el hierro. Me voy a acomodar más o menos un poco el inventario para tratar de me llevar lo que... Lo más importante. Esperen. Quiero... Agarrar de una vez los diamantes estos porque... Me quedé sin pico. Vamos por un pico. Por un pico. Tú, tú, tú. Tú, tú, tú. Piquito por aquí. Palitos, palitos, palitos. Bueno, me cago en todo. No tengo palos. Ahora sí. Uy. Ese pulsamiento. Ese pulsamiento, frumos. Ponemos este aquí. Perfecto. Tenemos otro... Otro pico de iron. Y ahora sí. A por este diamante. Que la verdad me hacía bastante, bastante... De hecho, por estos dos diamantes fue que entré a esta amenaza acá. Fue sin rumbo. La verdad que picaba, picaba, picaba. Y lo que me encontraba lo seguía picando y picando hasta que llegué a obtener los diamantes que tengo. Así que, chicos, espero que salga el de más iron. Y los veo arriba. Bien, chicos, pues por fin salimos de lo que era la grieta o la cueva o la mina, como la quieras decir. Me hice otros 5 hornos más para poner ya lo que... Lo que habíamos recogido ahí abajo. Que, por ejemplo, se está quemando el iron. La arcilla que había recogido también. Y bueno, contentísimo porque al final llegamos a los 17... 17 exacto diamantes. Les vamos a dejar unos cuantos palitos ya que no creo que los ocupe todos. Me voy a llevar antorchas. ¿Qué más? Me hice un pico de diamante también que lo dejaré por ahora. Y bueno, creo que es todo lo que me voy a llevar. Bien. Vamos acá abajo que veo ya un creeper aquí. Maldito. Le hacemos el parkour extremo. Uy, bueno, casi, casi, chicos. Quitamos todo esto. Quitamos todo esto. Y no lo veo ya, ¿eh? Vamos a bajar. Perfecto. Parece que se fue. Ah, me dispara un arquero. Me dispara un arquero. Maldito hijo de puta. Te vi. A ti te necesito matar porque necesito... Uy, qué bajón de FPS me dio ahí, ¿eh? Tranquilo, tranquila, tranquila. Empieza a cargar, empieza a cargar. Bien. Vamos a recoger... Eh... Las cañas de azúcar que ya están para seguir plantando porque en un futuro las vamos a utilizar muchísimo. Ya verán para qué. Mientras, pues, las vamos a ir dejando aquí. Me habían dicho algunos que creo que las cañas de azúcar crecen más rápido en lo que es la arena. Lo vamos a comprobar ahorita. Vamos a dejar estas ahí. Y vamos a poner otras más acá. Perfecto. 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 Perfectísimo, chicos. Mejor que nunca, ¿eh? Mejor que nunca me está saliendo esto. Bien, ahí no puedo. Ponemos esto aquí. Y perfecto. Ahora, lo que vamos a hacer... Eh... Vamos a tratar de hacer lo que ya es la... Me falta algo. Lo que ya es el... El molino. No, la parte del molino porque vamos a necesitar también lana. Así que vamos a tratar de hacerlo antes de que anochezca ahí. Me voy a llevar... Bueno, no, no. Esto no me lo llevo. Eh... ¿Qué me iba a llevar? Necesito... A ver, a ver. Fromus, fromus. Concéntrate. Necesitamos... ¿Qué cosa? ¿A qué cosa? Ah, sí, bien. Necesito hacerme... Una... Una pala. Por cierto, ahorita que pasé de experiencia, se me olvidó decirles que... Antes de subir me caí a la labia y me morí. Así que tuve que, este... Regresar rápidamente por mis cosas. Antes de que desaparezcan. Y vamos a dejar... Me parece que esto... No. Falta... ¿Saben qué nos falta? Un hacha. Nos falta un hacha. A ver. Muy bien. Perfecto. Ahora sí estamos completos. Parece que esto va a quedar muy, muy bien. Muy bien, pues... Dejamos esto. Y los palitos me los llevo. Así que ahora... Eh... Comida tenemos. Pues, ahora nos vamos de aquí, chicos. Uy... Esta bajada me cuesta trabajo. Y saben qué? Creo que es por este. Creo que es por ese. Ya lo averigüemos al rato que regresemos. Bajamos al estilo Frumos. Y... Nos vamos de aquí. Voy a agarrar esto también que... Me convendría para hacer algún tipo de decoración. En lo que vamos hacia allá. Ya que también estamos cerca de un pantano. Lo que quiero encontrar es un slime. ¿Por qué Frumos? Porque... Eh... Ah, por cierto. Ahorita que me acordé de esto, del slime. Agarramos lápiz lazuli. Ahora sí lo agarré porque... Antes no. Antes no lo agarraba. Pero esta vez sí porque... Recuerden que en la 1.8 el lápiz lazuli va a ser importantísimo. Casi como el diamante para los encantamientos. El nuevo método de encantamientos que metió Mohan en su nueva versión. O en la nueva versión que piensan sacar. Por eso fue que utilicé este método. Ahí se me fue un enufre. ¿Cómo le dicen? Creo que sí se llama así. Aquí paso del esqueleto para matarlo de este lado. Y veo un maldito creeper. Maldito, maldito, maldito en la hora en la que te vi. ¡Oh! ¿Qué? Pero qué maldito perro eres. Me alcanzó a dar, chicos. Me alcanzó a dar. Vamos por este arquero. Perfecto. Un hueso más. Un hueso más para lo que es ir por un perrito. Ya que es lo que me importaba. Vamos a comer ahora sí. Y bien. El área. El área en la que vamos a construir esto. ¡Uy! Huesitos, 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 huesitos. Perfecto. Te mueres. Muy bien. El área en la que vamos a hacer esto va a ser aquí. Así que lo voy a hacer en cámara rápida. Y los veo cuando termine de hacer todo esto. ¡Gracias! 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 Bueno, después de haber cortado todo eso Limpiado y aplanado toda esta área Ya tengo hecha la base de lo que va a ser el molino Ahora solamente hay que subirlo 5 Apenas llevamos 2, recuerde Así de fácil y sencillo Y por falta de tiempo chicos Se me hace que esto lo voy a dejar Nada más lo vamos a levantar Y en el próximo capítulo lo acabaremos 3 Perfecto Vámonos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Muy, muy, muy bien chicos Esto va a quedar de chupete 4, ahí está Y se me acaba la piedra Lo bueno que tenemos como 10.000 stacks Ya que también sufrimos en la mina Pero estuvo bien, estuvo bien que bajara a minar No pensé que me fuese a encontrar diamantes Así de esa manera Y también en el próximo capítulo Yo creo que vamos a ir por Este Por Obsidiana No, me cago en Todo, a ver vamos a poner Piedra, tierra, perdón Muy bien Y me parece que Este era el último ¿Verdad? Si este era el último Vamos a poner esto aquí Continuamos con esta Que es la última Perfecto Uy, no sé por qué A veces mi ratón hace eso Me fastidia Y bueno Ahora lo que vamos a hacer es esto Vamos a poner uno Y ponemos uno aquí Quitamos este Y lo que vamos a hacer es meter Como quien dice Para darle una tipo Una forma especial al molino De igual forma aquí Ponemos este acá Acá Quitamos este Y Mismo procedimiento de este lado Bueno, ahorita le corto Le corto las puntas Para que no me tarde demasiado Porque ya quiero Dejar el episodio El episodio de hoy aquí Bueno, que no No sepa labrear Estoy nervioso chicos Porque Se está haciendo de noche Y no me gusta nada de eso Bien No me jodas No me jodas No me jodas Ponemos este aquí Este acá Este acá Este otro acá O bueno Este otro acá Y ponemos este aquí Muy bien Ahora cortamos esquinas Rápidamente Quitamos esto Quitamos esto Quitamos esto Quitamos esto Quitamos esto Y muy bien Como les digo Le dimos una tipo Forma 3 Este 3D Una forma especial Al molino Y me voy a dormir ya Porque No quiero batallar Así que bien chicos Voy a dejar el capítulo De hoy hasta aquí Espero les haya gustado No se porque ahora Se me ve el Steve Me cago en todo No se si porque Está en la 1.7.9 Después de estar Mucho tiempo en esta versión No te veas la skin Después de ese tiempo Pero bueno Me dio gusto Estar una vez más Con ustedes De compartirles mi serie No olviden Apoyarme con su like Y dejarme sus consejos Que quieren que haga En el siguiente capítulo Vamos a Concentrarnos un poco Tengo obsidiana Y tengo diamantes Que quieren que haga Mesa de encantamientos Librerías Y encantar ciertos objetos O que vaya por obsidiana Y hacer el portal Nether E ir a buscar No se blaze Para hacernos El aparatejo este Para hacer las pociones Ustedes deciden Es su serie No olviden chicos Y recordar Recordar chicos Jugar como si fuese El último día Y divertirnos Nos vemos Fromus No que le hiciste Fromus Hijo de puta Ven para acá Tú no eres Fromus Cabrón Hola chicos Espero estén Focke Focke Rus ¡Gracias por ver el video!